Esta mañana fue diferente para los residentes de este complejo de apartamentos que ven a mis espaldas. El Servicio de Inmigración y Aduanas AIS llegó a efectuar una redada. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los vecinos de este complejo y nos aseguraron de que se sienten atemorizados. Algunos de ellos ni siquiera mandaron a sus niños a las escuelas, precisamente porque tenían miedo de ser arrestados. Nada más estábamos escondidos viendo por la ventana cómo sucedían las cosas. A su esposo de mi amiga, la que vive por aquí cerca, también lo arrestaron. Los niños estaban llorando, todos que no se los llevaron, como si fuéramos criminales también, siguiéndonos. Cuando llegaron los agentes, le preguntaron policía, ¿no? Y se metieron a los cuartos del apartamento y no les importó que había niños. Y luego preguntaron por la señora Soledad Cabello y le dijimos si estaba ahí, sí, le dije que estaba ahí, pero la gente se metió como que si fueran unos criminales, ¿no? Entonces, cuando mi hermano iba a trabajar, me llaman y me dicen qué inmigración tenía rodeado en los apartamentos Mores Mil, y resulta que no fueron los niños a la escuela. Por lo menos yo tengo dos y ni mi hija ni el otro ha ido, mi sobrino. Y mi hermana está trabajando y tiene temor de llegar a los Mores Mil. Pues, pues, me siento preocupada porque, imagínese, pues, me imagino que los apartamentos, estar de acuerdo con migración, pues, es como un racismo. Como eso de las seis de la mañana, este, empezaron a tocar bien fuerte, fuerte, como que si quisieran, este, tirar la puerta. Entonces, este, me asomé y yo vi que eran los del AIS y yo no abrí. Y desde esa hora hasta ahorita, ¿qué hora es? Son a las doce, ¿no? Otras y media. No me han dejado de molestar y yo quiero saber qué está pasando. ¿Por qué me buscan o qué delito he cometido o por qué me andan buscando? Ay, la verdad, yo siento una gran impotencia. No es por mí, porque México es mi país y yo lo amo, pero mi hijo, es lo que me preocupa a mi hijo. ¿Cómo lo voy a dejar yo? Solo aquí. No puedo dejar solo a mi hijo. Es lo único que yo pido. Es mi hijo. Gracias.